Buenas tardes y bienvenidos a Mujeres del 2000. Qué placer hoy martes poder disfrutar en esta tarde un ratito donde vamos a aprender de todo. Un poquito me salió en rima. Bueno y les tengo una frase muy bonita que me encontré que habla acerca de la mujer. Dice así Una cara bonita envejecerá. Un cuerpo bello cambiará. Pero una mujer una buena mujer será siempre una buena mujer. Y yo le agregaría también un buen hombre. Sería un buen hombre como me lo comentaba Doña Mónica Extracámaras. Y realmente sí. ¿Cuánto debemos de formar a nuestros hijos con los valores interiores? Es cierto no debemos descuidar nuestro exterior nuestra periencia. Pero no sea lo que nos domina o lo que prevalece en nosotros. Que sea por sí, por salud, por sentirnos bien y porque es bonito verse bien. Pero no que nosotros le hagamos un altar a la belleza un altar a nuestro cuerpo o a nuestra apariencia. Enfoquémonos en nuestro ser. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a manejar nuestras emociones? Todo esto es fundamental ahora en estos tiempos principalmente en los que vivimos en la sociedad donde vemos cosas atroces, donde el ser humano se ataca al mismo ser humano. ¿Y cómo lo podemos hacer? Un poquito cambiar. Bueno, cuando con las nuevas generaciones, con nuestros hijos. Para así poderlos hacer reflexionar y crearles una formación totalmente diferente. Les dejo esto como reflexión y como les decía, bueno, ahora Extracámaras está conversando con Doña Mónica que está lista hoy hoy no tenemos clase de decoración nos hace un zapato precioso en esta marca Chanel, vamos a decir, vamos a diseñar hoy con Chanel con Doña Mónica también vamos a estar haciendo lencería, bisutería pero para iniciar, me está esperando acá Francina, buenas tardes Fran. Muy buenas Mauri. Y vamos a finalizar un proyecto que les ha gustado mucho de cómo reutilizar estas planchas así que entonces pongan mucha atención a esta idea. Muy buenas queridas amigas de Mujeres del 2000, gracias Mauri por presentarme hoy vamos a trabajar en lo que es el color de la plancha vamos a hacerlo con la técnica de brocha seca en disminución de colores yo por aquí traje una que recuerden que la habíamos hecho la semana anterior que habíamos hecho la capa de servilleta vean ustedes todos los detallitos que yo le hice ya las rositas esta la hice con rositas de hecho tenía unas perlitas de un collar que ya no me servía entonces la utilicé en la parte de aquí de las hojitas para rellenar y quiero que vean este detalle que es un cordón que muchas de las alumnas también me han preguntado qué tipo de cordón yo les voy a enseñar por aquí traje vean este es el tipo de cordón que vamos a utilizar si no tienen pueden utilizar algún otro tipo decorativo yo este es porque muchas de las señoras los tienen en la casa pueden utilizar botoncitos lo que usted quiera la idea es que usted tenga muchas de las cositas en su casa y la traje a medio pintar para que vean que yo lo que hice fue darle una capa de acrílico negro y traje una sin pintar para que vean precisamente ya secas y vean aquí de esta forma les va a quedar entonces vamos a comenzar con la técnica de brocha seca con pinceles precisamente pequeños número 10 número 15 y número 9 entonces yo voy a utilizar uno redondo vamos a utilizar un color verde oscuro vamos a aplicar pintura acrílica en mi pincel limpio en la servilleta de cocina vamos a darle por acá vuelta para no taparles y en la parte donde está la servilleta voy a pasar a través vamos a irle dando vuelta para no taparles precisamente incluso vamos a pasar por la parte donde están las hojitas vamos a ver espero que no les esté tapando incluso no importa que llene esta parte de aquí porque sinceramente es una capa recuerde que estamos trabajando capa sobre capa entonces yo aquí puse un verde oscuro como les decía pueden ser un verde bosque voy a utilizar un azul profundo con el mismo pincel que apliqué el verde oscuro y le voy a pasar por la misma parte en donde yo apliqué el verde oscuro de esta forma siempre va a ser a través e incluso en las hojitas para que se note lo que es la parte de la nervadura ven de esta forma siempre tratemos de dejar zonas oscuras para darle la profundidad precisamente de eso es lo que quiero hablarles voy a irle corriendo un poquito para no taparles y que tengan lo que es la idea de lo que les estoy haciendo entonces voy a dejar secar por ahí y voy a tomar un pincel número 9 con pintura acrílica en color rojo indio igual vuelvo a cargar mi pincel quito el exceso en la servilleta y voy a trabajar las rositas que están en color negro en este caso voy a trabajar esta que tengo aquí ven siempre me va a quedar partecitas oscuras para darle la sombra esto es degradación de color del más oscuro al más claro ven de esta forma todas las rositas las vamos a ir trabajando en el rojo indio podemos aplicar gran variedad en color siempre del más oscuro al más claro recuerden que me pueden llamar 613-8843 para cualquier información de sus cursos o bien en la nueva página de Facebook Arte Francini Pintura y Relieve Taller Arte Francini Pintura y Relieve ahí pueden encontrar todo lo que es la información de los cursos y todo sobre lo que es las técnicas que vamos a realizar ok vamos con otro color que sería el color turquesa precisamente con otro pincel vamos a hacer lo mismo y ahora voy a pasarlo por la parte donde aplique el verde oscuro de esta forma vean ustedes ya va tomando color precisamente siempre a través vean que cuando hago este movimiento siempre me van a quedar zonas oscuras ven verde sobre el verde oscuro turquesa y con el mismo pincel voy a aplicar un verde limón vamos a aplicar verde limón limpio y vamos a ir pasando sobre el verde oscuro y sobre el turquesa ahora en las partes de las hojitas voy a aplicar el verde limón solamente sin el turquesa a las hojitas entonces voy a trabajar así para que ustedes la vayan viendo ven de esta forma les va a ir quedando las hojitas entonces a las rositas voy a trabajar con otro color que en este caso sería el color fusia igual aplico limpio y le vamos a ir dando color a las florcitas vamos a ver cuál me queda más fácil esta ven de esta forma vamos a ir dándole la luz especialmente tienen que ir dejando secar entre cada capa es muy importante para lograr el color deseado yo les voy a enseñar por aquí una tapita que tengo aquí que esto es lo que quiero que ustedes vean vean la difuminación de color que hay aquí del turquesa el verde limón y lo que les hablaba con las rositas con el fucsia y ahora vamos a poner un color fucsia neón en la misma rosita con el mismo pincel y una gotita de blanco para darle mayor luz en las florcitas ven de esta forma vamos a ir aplicando vamos a ir dando vuelta vamos a ver por aquí tengo otra vamos a ir aplicando de esta forma así es uno de los ejemplos que ustedes pueden trabajar lo que es la pintura quiero enseñarles uno de los proyectos que voy a traer para la próxima semana si los compañeros me toman es un cuadro que es yo lo llamé paraje caribeño porque tiene una casita prácticamente como las que hay en limón entonces ahí lo tienen en pantalla tiene mucho relieve tiene balsa tiene bosorola de café tiene arena entonces tiene muchos materiales de los cuales vamos a utilizar para que ustedes vayan perdón vayan guardando todo ese material que ustedes tienen en su casa precisamente es con pintura acrílica y también tiene escamas de pescado muy importante para que las vayan guardando ok volvemos aquí a nuestro trabajo y una vez que ya esté seco vamos a tomar un poquito de color plateado para darle el color finalizado para que quede de esta forma que queda como metalizado recuerden que esto lo vi en su programa mujeres del 2000 con la profesora Francine Espinosa ven de esta forma a todo el proyecto ustedes les van a ir dando poco a poco siempre con mucho amor y mucha paciencia recuerden que en la fineza está la diferencia de cualquier trabajo que usted realice ya sea en su casa o en cualquier parte así que chiquillas ha sido un placer estar aquí en su programa mujeres del 2000 espero que pongan en práctica la idea que me llamen o se metan a la página de face y ahí van a ver todos los proyectos así que ha sido un placer y nos vemos en una próxima muchísimas gracias bueno estoy aquí en la oficina de Saint-Tec San Pedro en el área de comedor estoy esperando que los estudiantes salgan al tiempo de café para conversar un ratito con ellos y también conversar un rato con usted ¿por qué? porque queremos de verdad seguir invirtiendo en las personas de más de 40 años y en nuestros adultos mayores ahora que estamos en febrero mes del amor de la amistad ya iniciaron las clases muy importante que los abuelos ahora van a tener un poquito más de chance porque están aprovechando los nietos en la casa pueden venirse para acá y pasar un rato muy agradable porque más que venir a aprender inglés o computación o algún curso de tiempo de ocio como manualidades pintura baile queremos que usted de verdad aproveche el tiempo de una forma diferente porque va a compartir con personas como usted que tienen los mismos temas de conversación que hacen sus grupos para salir a bailar para salir a conversar entonces hablamos de que hoy por hoy el inglés y la computación aparte de que los unen más con otros compañeros que van a tener son una necesidad son parte de nuestro día a día y usted aún así siendo un adulto mayor de 70, 80, 93 años como una estudiante que tenemos no puede permitir quedarse atrás simple y sencillamente el hecho de ayudarle a un nieto con una tarea ahora que todo lo mandan en línea ahora que todo es por correo electrónico usted quiere ayudarle pero a veces siente como una espinita de que qué vergüenza porque él sabe más que yo no, usted puede en tan solo tres meses ser un usuario completamente independiente o ir aprendiendo inglés hoy tenemos un presupuesto para invertir en 20 personas vamos a regalar 20 medias becas con un 50% de descuento sobre el total de los programas de Saint Tech y adicional también le vamos a regalar lo que es la matrícula la matrícula perdón y los materiales para que usted en la parte económica le quede completamente accesible así que no hay excusa marque en este momento al 4040-0108 4040-0108 tenemos 20 espacios con un 50% de descuento uno puede ser suyo podría venir a sentarse acá para conversar un ratito aprovechar la tarde pasarla diferente compartir con gente linda como usted de verdad para que no solamente aprenda inglés o computación sino que se dé un tiempo para usted para chinearse muchos estudiantes lo ven como una terapia otros lo aprovechan porque necesitan administrar su negocio propio aprender computación o inglés le facilita mucho las cosas entonces marque 4040-0108 cualquiera que sea su necesidad como usted quiera que lo quiera ver si es que quiere cerrar un capítulo de su vida aprendiendo inglés si es que necesita aprender computación para comunicarse con algún familiar en el extranjero entonces de qué dependería de que usted se anime de que lo siga pensando o de que tome la decisión recuerde que CENTEC está ubicado en San Pedro Los Yoses aquí no estamos en este momento estamos en Heredia Centro también estamos en Alajuela Centro y ahora en nuestro sexto aniversario dándole las gracias a mujeres del 2000 porque lógicamente es uno de nuestros socios comerciales más fuertes ya aperturamos nuestra cuarta sede en Pérez Celedón así que para todos los de Pérez Celedón ya tienen la sede abierta con horarios de mañana tarde y noche entre semana y los fines de semana igual que acá en San José para que tengan la oportunidad de aprender inglés aprender computación desarrollarse aprovechar el tiempo como les digo de una forma diferente y de verdad ser parte de la actualidad ser parte de la tecnología ser parte de un idioma tan importante como lo es el inglés vamos a conocer a uno de nuestros estudiantes una persona que hoy por hoy llamó se matriculó y quiere compartir con nosotros su testimonio vamos a conocerlo buenas mi nombre es Azucena Prado vine a CENTEC porque creo que hoy en día tenemos que estar muy cerca de la tecnología principalmente para ayudar a nuestros nietos ya que nuestros hijos no tuvieron esa dicha he encontrado aquí mucho apoyo en compañeros profesores con mucha paciencia y capacitados para ayudarlos yo les recomiendo a todos que acudan a CENTEC CENTEC el instituto ideal para aprender computación usted también podría ser parte de la familia de CENTEC marcando el 4040 0108 para que tenga la oportunidad de un 50% de descuento son solamente 20 espacios tiene que marcar ahora mismo 4040 0108 un 50% de descuento le regalamos los materiales y la matrícula recuerde reportar la sintonía de mujeres del 2000 siga participando y recuerde que somos CENTEC oportunidades para todos participe 4040 0108 bueno si usted se acaba de poner en sintonía bienvenido a mujeres del 2000 todavía hay mucho que disfrutar en este programa que tenemos en esta tarde de martes y quiero recordarles que usted puede revisar programas emitidos anteriormente en mujeresdel2000.tv claro que si y así va a poder repasar ese programa que quizá no pudo estar con nosotros la semana pasada o el mes anterior porque tenemos un archivo de hasta 3 meses de hoy para atrás más o menos así para que usted pueda repasar y ahora vamos a continuar nuestro programa hoy es tarde de farfalla de farfalla insumos de excelente calidad europeos para confeccionar bisutería muy muy selecta y exclusiva y doña rocío está a cargo de este segmento así que vamos muy contenta y muy bendecida de estar aquí con ustedes en el programa mujeresdel2000 y espero también que usted esté tan feliz y bendecido por papá por papá dios que el hecho que estemos aquí viéndonos cada tarde entre semana en mujeresdel2000 ya es una bendición porque tenemos el don de la vida vamos a trabajar un anillo con cuero y una pieza de Swarovski como la que estamos viendo en pantalla así que vamos a listar 32 centímetros de cuero la piecita de Swarovski y vamos a trabajar aquí tengo esta herramienta es para poder medir el grosor del dedito entonces voy a hacer mi anillito con 6 y medio de grosor yo siempre le coloco una liga muy importante para que a la hora que estemos arrollando el alambre o el cuero en esta ocasión no se nos vaya a correr y nos quede bien exactos esta medida esta piecita que tengo yo acá tiene una abertura quiero que ustedes observen tiene una abertura entonces por esa abertura nosotros vamos a estar colocando el cuerito ven ahí está bien observado la abertura que hago yo voy a poner aquí pongo en esta forma la pieza y voy a introducir el cuerito bueno vamos a introducir aquí el cuerito primero que nada para que no se me vaya a resbalar así dependiendo del grosor del cuero así van a quedar las vueltitas del anillito vamos a sostener aquí simple y sencillamente vamos a empezar a dar la vueltita vamos aquí yo voy a a colocar para acá voy a sostener aquí un poquito para poder visualizar y que no se me corra el cuerito vamos a darle las vueltas que sean necesarias y vamos a ir bajando el cordón así estos son materiales europeos para confeccionar joyería realmente fina aquí ven esta forma vamos a ver como este cuerito es un poquitito grueso vamos a ver si nos va a poder entrar otra tirita si no la vamos a dejar con tres vueltitas vamos a ver parece que no vamos a dejarlo así con tres vueltitas entonces vamos a tallar y yo voy a coger el pegamento que hemos estado utilizando últimamente para poder trabajar nuestros diseños y que quede bien asegurado que quede bien firme que nuestro trabajo no se vaya a deshacer yo coloco suficiente gomita aquí y luego voy a coger el otro extremo donde yo inicié voy a tallar un poquito más y también le voy a colocar la gomita de este lado y vamos a dejar que se seque lo vamos a dejar por aquí mientras tanto voy a cerrar mi pegamento aquí tengo otra pulsera es una pulsera también con cuero plano cuero español y también tiene unas argollitas que están confeccionadas con cadena y su cierre de imán entonces que vamos a hacer voy a tomar unas argollitas de la cadenita que ya yo he deshecho tengo una cerrada esta la voy a cerrar y ahí tenemos esta gacita con dos nuevamente voy a tomar otra gacita abierta otra argollita abierta la voy a pasar por aquí la voy a pasar por aquí e inmediatamente voy a cerrar ahorita vamos a conversar de los materiales que estamos trabajando la tarde de hoy donde los podemos conseguir a que número de teléfono podemos llamar que página podemos visitar y esos detallitos ven aquí tengo una piecita de cuero que le he colocado un accesorio dorado para que resalte todo este material fin de material europeo lo podemos conseguir en Farfala Farfala le ofrece a usted cueros le ofrece materiales europeos exclusivos para trabajar joyería como la que estamos trabajando la tarde de hoy dicho sea de paso teléfono ahí tenemos diferentes diseños vean que bonito ese cordón con esa cadenita y las argollas un modelo precioso se está usando ahora muy grande el diseño que sea bien llamativo tenemos también las pulseras que trabajamos la semana pasada con el cuerito plano triple y también tenemos diferentes diseños acabados vean esos anillos esa pulsera de perlas son uno de los próximos programas que vamos a estar realizando y se puede llamar al 22 28 46 17 estamos ubicados en San Rafael de Escazú y usted puede buscar en Facebook Farfala insumos para fabricar joyería y también su sitio web www.farfayacr.com así que les invito a que llamen visiten para que ustedes observen la gama de accesorios finos que tienen ahí para usted para realizar esa bisutería completamente fina elegante y duradera aquí ya he metido las argollitas luego vamos a colocar otro accesorio como el que yo tenía aquí al principio para poder darle un detalle bonito voy a abrirlo aquí un poquitito con mi alicate y vamos a colocarlo acá recuerden también visitar mi página en Facebook bisutería Rocío Vargas o me puede llamar al 88 27 20 98 para que usted vea los diferentes diseños para que usted observe los trabajos que puede hacer en la sede de mujeres de 2000 y también en los diferentes lugares que yo voy a dar clases Blancariari Palmares y la sede de mujeres de 2000 una vez que ya tenemos la el accesorio igual ponemos gomita a ambos lados con el cierre aquí todavía está secándose el el diseño quiero enseñarles este que ya está acabado vean que bonito este el cuerito era más delgadito entonces fue de cinco vueltitas y aquí queda completamente listo un diseño original exclusivo que le trae a usted mujeres de 2000 en la tarde de hoy ya saben los veo en otra oportunidad 22 28 46 17 yo les continúo bendiciendo y muchas gracias por su atención bueno y continuamos con el programa ahora vamos a trabajar con el fon pero en este caso vamos a hacer fofuchas un personaje o más bien una técnica una modalidad de muñecas con fon muy bonita y que se pueden hacer muchos personajes también tenemos a doña Olga Corrales que nos está esperando para enseñarnos este trabajo muy buenas tardes y bendiciones a todas hoy vamos a tener el lindo proyecto de esta princesita de fofucha que tenemos la vez pasada habíamos hecho un zapatito todo cerrado esta vez vamos a hacerlo abierto como el de esta muñeca monta usted como la vez pasada este el zapato en color piel y calienta el de alrededor del zapatito de esta princesa recuerde que su planchita tiene que estar en un dos o tres para que no le vaya a quemar el fon cuando el fon comienza a levantar entonces usted lo toma y abriga el piecito y usa siempre sus deditos para abrigar y que este tome la forma del piecito como lo tenemos acá ya acá ya había tomado la forma yo lo traje adelantado y comenzamos a pegar desde la parte detrás del pie hacia adelante usted ha quitado ya los excesos de todo ese zapatito y comienza a pegarlo con firmeza y a sostener porque esa es la paciencia que hay que tenerle al fon y al silicón para que no se despegue y su trabajo quede precioso cuando llega a esta parte de atrás no va a poner uno sobre otro sino hace el calculito de que quede en línea con la otra parte y se ayuda con una uñita o con el pincho a que quede línea con línea vamos a dejar este zapatito así para podernos introducir en lo que es este vestidito este vestidito es de paletones y tiene volumen como hacemos para que esto nos quede así bueno para eso estoy para servirles vamos a recortar estos paletones y en la parte adentro donde ya hemos sombreado cada paletón vamos a pegar uno contra otro de esta forma también es importante que le demos tiempo para que pegue lo sombreado va para adentro ustedes también pueden poner encaje si no lo quieren este de esta forma pueden poner encaje adornarlo de la mejor forma que ustedes quieran desarrollar su muñequita y de esta forma va pegando paletón con paletón al dar la vuelta nos va a quedar de esta forma por acá ya yo la monté a la muñequita su vestidito entonces ¿cómo vamos a hacer? lo vamos a introducir y los paletones de la parte de adelante para que no quede muy levantado vamos a traerlos todos los pegamos de esta forma planos 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 los de la parte de adelante les tratamos de tomar hacia adelante los dos paletones para que ella nos quede con la pancita planita y podamos trabajarle el frente de la muñeca igual con este adornito que yo le puse ustedes también calientan el fondo y este va a tomar esta forma e inmediatamente lo traen al vestido y lo van a decorar de esta forma pegándole florcitas lo que ustedes tengan botones cintas y demás la muñeca que yo traje la vez esta vez para enseñarles trae una cinta sin embargo yo le hice a esta otra esta decoración tan bonita que ustedes ven acá mis queridas amigas para que ustedes tengan más alternativas para hacer la muñequita luego de esto también está la cabecita que la vez pasada habíamos enseñado a preformar les recuerdo que pueden buscarme en el facebook el tallercito de hocha ahí estamos para servirles y su pelito para que su muñeca le permanezca póngale un pinchito y ahí puede introducir y sostener me despido de ustedes esperando otra ocasión por finalizada completamente la muñequita muchas bendiciones y muchas gracias en la sede de mujeres de Tommy usted se puede capacitar claro que sí hay cursos con todos nuestros profesionales donde usted se puede entrenar en diferentes técnicas y aprender a hacer lo que tanto gusta entre ellas está nuestra compañera Mónica ¿cómo está doña Mónica? hola Mauren ¿cómo le va? muy bien y ella es nuestra profesora en la sede de todo lo que es decoración ¿verdad? así es son cursos que se dan periódicamente y usted también puede hacer otro tipo de cursos por ejemplo como el de doña Ania que doña Ania por cierto después de doña Mónica vamos a estar trabajando con ella Baby Doll que nos inició la lección pasada y vamos a estar haciendo la batita del Baby Doll pero ahora nos quedamos trabajando con Dulce y haciendo estas cosas preciosas que doña Mónica como siempre nos trae así que les dejo con usted gracias Mauren así es como decía Mauren hoy vamos a hacer un queque para dama les he traído esta idea que es una cartera hecha de queque con un hermoso y delicado zapato entonces vamos a hacer el zapato vamos a empezar ok aquí yo tengo pastillaje en color negro y lo vamos a estirar lo tengo en negro porque vamos a hacer la suela del zapato entonces por eso lo tengo en este color entonces estiramos y venimos con el patrón de la suela y cortamos lo vamos a dejar gruesito porque necesitamos que la suela sea lo que le va a dar el soporte al zapato entonces tiene que quedar gruesito vamos cortando aquí a todo el borde del patrón con la rondana les recuerdo muchas personas me preguntan cuál es la diferencia entre pasta australiana y pastillaje entonces aprovecho que ahorita estoy usando el pastillaje para recordarles con la pasta australiana cuando ella seca ella queda firme pero queda siempre suave en cambio cuando el pastillaje seca él queda él endurece endurece queda como un confite entonces eso es precisamente lo que nos permite hacer figuras o diseños en tercera dimensión porque por la firmeza ellos se sostienen ok entonces una vez que ya tenemos aquí el patrón cortado yo tengo aquí un moldecito de estereofón es una cuña pero esta cuña yo la hice con un pedacito de estereofón simplemente con un cuchillo le fui dando la forma porque lo que yo ocupo es una cuña para poner a secar el zapato entonces si ven aquí tenemos la cuña y de esta forma lo acomodo para que ahí nos vaya a secar ahora voy a venir con pasta con pastillaje perdón en color blanco para que hagamos la la plantilla del zapato vamos a correr esto un poquito para acá y hacemos la plantilla del zapato con pastillaje podemos hacer todo lo que nosotros queramos todos los diseños animalitos figuras todo lo que queramos pero tenemos que darle un proceso de secado no es algo que podemos utilizar de una vez sino tenemos que darle un proceso de secado para poder ir armando las piezas y que no se nos desarmen ok aquí tengo esta es la plantillita del del zapato vamos cortando igual con la rondana todo el borde para darle la forma las plantillitas las vamos haciendo según perdón los moldecitos los vamos haciendo según los diseños que nosotros queramos confeccionar en pastillaje una vez que ya tengo cortada la plantilla entonces vengo y con la ruleta le voy a dar esta esta tipo aquí de costura para que parezca que está bien cocido ok lo paso por todo el borde y le doy el cocido ok ahora aquí con agua simple y sencillamente un poquito de agua vamos a pegar a la suela la plantilla vamos a dejar un espacio aquí en esta parte de atrás para montar ahí el la parte del talón ok aquí montamos esto así ok ahora vengo el modelo que yo les traje es un color rojo con negro que combina muy lindo pero aquí traje este otro turquesa que también es un color muy hermoso y vamos a hacer este que estamos haciendo aquí en color turquesa para variar ahí ustedes siempre escogen el color que ustedes gusten ahora esto lo vamos a texturizar como lo vamos a texturizar con esta plantilla que yo tengo aquí ven esta plantilla que está con cuadritos entonces simple y sencillamente la vamos a engrasar un poquitito y presionamos sobre el pastillaje presionamos con fuerza para que se marquen todos los cuadritos y de esta forma vean que bonito queda bien marcado entonces ahora venimos igualmente cortamos solamente que aquí vamos a tratar de no presionar mucho el patrón para que no se nos vayan a deshacer los cuadritos que ya tenemos texturizados todos estos texturizadores con los que yo estoy usando para hacer este proyecto y también con los que hice la cartera que son moldes de silicón tanto los bordes como el sellito de silicón el diseño de de esta el collar todo eso yo los tengo en tibas así es que si alguna persona quiere adquirirlo me puede llamar y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para que los adquieran esta es la parte de adelante ok vamos a colocarla de esta forma así esto viene aquí así ok ahora aquí una vez que tenemos esto colocado vamos a tomar una servilleta y la vamos a poner arrollada sobre esto dentro de esto perdón para que le dé soporte para que cuando esto seque nos quede así con la forma aquí lista ok igualmente vamos a cortar la otra parte en este vamos a texturizar la parte de atrás la parte del talón ok igual lo hacemos este proyecto que yo estoy haciendo aquí hoy es uno de los proyectos que hacemos en el curso avanzado les recuerdo que tenemos los tres bloques curso de principiantes que por cierto inicia ahora el próximo 27 de febrero en la sede de mujeres del 2000 y el 28 en la en tibás entonces este es el de principiantes tenemos el avanzado que como les decía este es uno de los proyectos que hacemos en el avanzado y también está el profesional que es donde ya hacemos más diseños en en pastillaje en el profesional ok perfecto aquí venimos y vamos a poner esto así aquí también tenemos que dejar secar una vez que ya todo esto está seco entonces venimos con pasta negra y vamos a formar el tacón del zapato que es una bolita en negro hacemos la bola y vamos formando un cono así como un tipo cono y vamos a aplanar en la parte gruesa aquí lo aplanamos y lo que hacemos es que medimos que nos dé la misma altura que nos dé para que cuando él seque entonces ya nosotros sabemos que con un poquito de glas lo podemos pegar aquí lo tenemos que dejar también secando verdad como les decía ahora todas las piezas en pastillaje tienen que ir secando aquí yo traje un uno ya más seco para hacerle la demostración y este tacóncito ya está seco también entonces simplemente le ponemos un poquito de glas y venimos retiramos ya el estereofón donde ya el zapatito está seco ponemos el tacón que también tiene que estar seco y listo así es como terminamos este proyecto les quiero agradecer su compañía y muchas bendiciones que Dios me los acompañe y no olviden el facebook aprendiendo con Mónica gracias buenas tardes para continuar con el cuadrito que les traje la semana anterior hoy vamos que me lo han pedido mucho a ver cómo se pinta un poquito apenas una pincelada cómo vamos a pintar la hoja y pues el centro de nuestra flor entonces recuerden que les digo que con un pañito vamos ya la había añejado entonces ya que la tengo así vamos a ir limpiando para que nos dé un poquito más de brillo con un trepito con un trepito una camiseta de los chicos que tengan ahí ya viejita entonces la van a tomar y van a ir dándole un poquito de brillo igual si no se nos quita pues le ponemos un poquito de cine y hacemos el mismo proceso eso sería la flor entonces le vamos a poner un poquitín de betún de judea en el centro únicamente voy a poner el vasito por acá y en el centro nada más llevaría el betún de judea igual si queremos lo podemos dejar así de fuerte o también limpiamos un poquito con el mismo pañito que lo aplica que limpiamos primero o una servilletita esto mientras no haya secado no hay ningún problema lo podemos limpiar si se nos mancha vamos a ir esparciendo un poquito más para que en todos los lugares nos quede igual no muy oscuro donde siempre esto es lo que tenemos con la flor ahora nos vamos a venir voy a poner la flor por acá con una hojita que vamos a hacer con la hoja con la hoja vamos a tomar pintura amarilla y la vamos a aplicar en el centro vamos a poner un poquito más voy a tomar del vasito ven en el puro centrito la nervadura central de la hoja es donde vamos a aplicar el color amarillo nos vamos un poquito hacia los lados no importa porque ahora esto lo vamos a difuminar otra vez tomamos la servilletita vamos a limpiar no es necesario que nos quede sumamente limpio el pincel porque los colores que vamos a trabajar nos ayuda acá tenemos el verde voy a aplicarlo a las orillas y me vuelvo hacia el otro lado vamos a ponerlo acá otro poquito abajo igual voy a limpiar el pincel lo dejo por ahí y ahora lo que sigue sería pasar el dedito para ir difuminando suavecito no lo podemos hacer muy duro porque se nos va el exceso de color verde limpiamos y volvemos hacia el otro lado ahí vamos a emparejar la pintura igual nos va vamos a cambiar de dedo entre entre más allá los deditos vamos a tener menos fuerza entonces yo voy a tomar otro dedito y lo voy a poner acá ahí nos queda bien difuminado y muy bonito el color ahí ya hicimos la hojita ya para ir finalizando nuestro cuadro voy a retirar la hoja vea que bonita nos quedó vamos a hacer otra parte vamos a hacer la base de nuestro cuadro vamos a asumir que con esta tablita tenemos la base del tamaño que nosotros deseamos con un pincel y un poquito de cola cola blanca vamos a aplicarlo en la tablita bien parejito para que luego no se nos vaya a salir si ven el fondo del cuadro es de yute entonces por los huequitos del yute se puede salir la cola les recuerdo las clases en Alajuela me pueden llamar al 8408 8236 igual nos pueden buscar en facebook con mi nombre carol arias al faro aquí yo sigo aplicando bien parejito para que de verdad no se nos vaya a salir ni se nos haga una pelotilla el trabajo lo tenemos que hacer bien bonito ya sea para dejarlos en nuestros hogares o pues para ganarnos un dinerito extra al venderlos yo voy a dejar la cola hasta acá ustedes se van a imaginar que ya la tenemos todo todo listo todo lleno de cola vamos a ponerlo acá vamos a pasar la manita para que esto se nos pegue y volteamos volteamos y vamos a poner más cola en las orillas a mí me gusta hacerlo así para asegurarme de que no se nos va a levantar más si es un trabajo que vamos a vender tiene que quedar con mayor calidad eso lo vamos a hacer a los cuatro lados ahora vamos a sujetar acá y con una rapadora de pared vamos a firmar bueno esa rapilla no nos sirvió muy bien pero entonces le ponemos otra igual cuando ya tenemos sujeto este lado entonces vamos a venir acá jalamos ahí ya si podemos jalar y ponerlo aquí y ponerle otra rapita así lo vamos a hacer en los cuatro lados jalamos bien sostenemos si tenemos pues ayuda de alguien lo hacemos con la ayuda de otra persona y si no pues solitos ahí lo vamos haciendo así nos vamos a ir igual a la hora que vamos a doblar por favor no me hagan un puñillo así todo feo no vamos a ir doblando y que nos quede bien terminado nuestro trabajo vea que bonita la esquina y ahí ponemos otras grapitas yo voy a dejar esto acá por este ladito sigan ustedes con más de su programa mujeres del 2000 buenas tardes vamos a ir no no hola amigas un placer estar compartiendo esta tarde con todas ustedes su programa mujeres del 2000 en su sección de lencería Para mí es un gusto estar esta tarde entrando a sus hogares y compartiendo lo que es el conocimiento de la lencería. Hoy vamos a continuar con el Babydoll Megan que habíamos iniciado la vez pasada. Quiero que vean el hilo ya terminado. Este que está acá en el maniquí es el hilo ya terminado. La vez pasada lo habíamos hecho. Quiero que vean, le puse accesorios. Esa es la parte de atrás, al frente le pusimos esos accesorios que la que tiene la oportunidad de conseguirlos perfecto y la que no puede utilizar lo que son ceros o ochos que sería el accesorio del brasier. Ahí está el hilo ya terminado que fue la lección pasada. También quiero decirles que muchas me han escrito en el Facebook con respecto a la cuarta y la octava que les había dicho que se las iba a dar en la próxima lección. Cuando termine este Babydoll vamos a trabajar cuarta y octava para repasar eso y también la clase de escaleo que me la piden mucho siempre a inicio de año. No se me ha olvidado, lo tengo presente, apenas tengamos la oportunidad lo vamos a hacer. Quiero que vean la parte de arriba del Babydoll que es lo que vamos a trabajar, lo que es ya lo que en sí la bata, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es la copa. Vamos a ir pasito a paso para que ustedes bien detalladito puedan ver todo. Primero le puse vivo elástico en lo que es escote de copa, dejando libre un rabito de unos dos centímetros. Así que tengo esto, vamos a pasar dos costuras largas, rectas y le vamos a aflojar la tensión. Yo rematé al inicio, pero no se remata al final. Dejo largo las dos hebras del carretel. Las de la aguja son las que dejo cortas. ¿Por qué las de la aguja las dejo cortas? Porque esas no se tocan, esas no se jalan. Yo lo que voy a jalar son las hebras del carretel de esta forma para darle el recogido que trae el Babydoll en el centro de la copa. Así como están viendo esta. De esa forma nos tiene que quedar. Ahora, ¿cuánto lo frunzo? Hasta que nos calce con el delantero bajo, que es esta pieza que yo tengo acá. Entonces yo frunzo hasta que me calcen. Vean que aquí me quedó apenitas. Así que ya lo tengo fruncido. Vamos a anudar. Porque si no, se nos va a soltar. Entonces van a hacer un nudito. Cuando ya lo midieron bien, recórtanos sobrantes. El rabito lo cortamos. Y de esta forma las vamos a venir a colocar al delantero bajo. Y van a coser con punto recto al ancho de pie de máquina. De esta forma. Si tienen overlock, pasen overlock para que el acabado, lógicamente, sea más fino. ¿Verdad? El acabadito en todas las prendas que trabajamos tiene que ser lo mejor posible. No importa que sea al revés, tiene que ser un acabado fino. De esta forma ya tenemos lo que son las copas pegadas al delantero bajo, acá. Y luego van a venir a montar lo que es la espalda por costado. La espalda la van a venir a colocar de copa hacia abajo. Cierran igual con overlock, de esta forma. Vamos a cerrar acá con alfileres para poder adelantar más. Yo voy a traer todo esto ya armadito en la próxima. Recuerde que estos son los baby dolls de la colección que trabajamos en diciembre en la sede de Mujeres del 2000. No estoy dando clases de baby dolls. No estoy dando clases de baby dolls. Estos patrones se están vendiendo en la sede. Las indicaciones vienen en el molde. Y aquí en su programa les damos los detallitos. Así que es algo muy sencillo. Así que ya tienen cerrados los costados. Van a dejar un costadito un poquito abierto. Para que vengan a trabajar lo que es el vuelito. El vuelito ustedes lo pueden trabajar más ancho o más angosto como deseen. Yo le hice repulgo y le pasé un overlock que frunce un poquito en la parte de arriba. Esto es lo que ustedes van a venir a colocar en el contorno bajo de esta forma. Ven, que fácil que se ve y es muy práctico de trabajarlo. Ahí ese vuelito que están viendo ustedes es angostito. Lo pueden sacar más ancho si ustedes desean para que tenga otro acabado. Cuando ya lo pegaron terminan de cerrar el costado. Recuerden mi número de teléfono 87 20 5656 para información o mi página en Facebook, Escuela de Lencería, Ania Herrera. Ahí pueden encontrar ustedes información de lo que es Escuela de Lencería. Todos los cursos que se dan en la sede, tanto en la mañana como en la tarde. Ahí pueden ver los accesorios también en mi página en Facebook, esos que están viendo ahí en la mesa, que son las tizas cuadradas que traen estuche, los lápices minas, el aparatito para pegar chispas en la ropa, para hacer ojetes, ojales, cintas métricas, alfileres. Todo eso lo ofrece Escuela de Lencería, tanto por correo como en la sede de Mujeres del 2000. Todo eso que están viendo ahí. La máquina que están viendo, ese es el regalo que les tiene Escuela de Lencería a todas las alumnas. Todas las que están matriculadas en Escuela de Lencería van a participar en la rifa de esa máquina. Así que las amigas de la gira, que va a ser Alajuela, Guapiles y Escazú, no se preocupen. Ustedes también van a participar, la rifa se va a hacer una semana después de Semana Santa, para que ustedes también participen. La rifa se va a hacer aquí en su programa, 8720-5656. Y recuerden que Escuela de Lencería también tiene para todas ustedes la venta de máquinas de coser. Tenemos dos excelentes marcas, que son las que trabajo, tanto las bordadoras, las overlock, también las cover y las multifuncionales. Los cursos en la Escuela de Mujeres del 2000, en la sede principal, estamos por iniciar el curso de brasieres y el especial de solo trajes de baño, el grupo 2. Porque se nos llenó tanto el 1, que tuvimos que abrir otro grupo. Así que si quieren más información, me pueden llamar o visitar mi página. Para mí ha sido un gusto haber estado con todas ustedes. Traigo esto adelantado en la siguiente, para explicarles ya el último detalle del Babydoll Mega. Dios me las bendiga y hasta la próxima. Y nosotros les invitamos para que mañana miércoles me acompañen acá a las 4 en punto, porque voy a estar muy deseosa de ingresar en su hogar y compartir de todo un poco. Que Dios me le continúe bendiciendo. Chao.